Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este vídeo vamos a hablar sobre esta nueva serie de In-Ears de Audio-Técnica, la serie 3000. Empecemos viendo qué es lo que trae la caja para luego entrar ya en el hardware y en las funcionalidades. Bueno, nos encontramos con todos los papeles de garantía, manuales, etc. Luego en esta bolsita encontramos el cargador de corriente. Por acá encontramos el bodypack, que es muy liviano, pesa 102 gramos nada más. Incluye una antena de cuarto de onda. Luego tenemos el transmisor, lo podemos ver por acá. El transmisor pesa 1.1 kilogramos. Traes los cerrajes para poder hackearlo también. Y por último trae unos auriculares, que son los E40, para poder ofrecer el sistema completo, la solución completa con auriculares y todo. Bueno, antes de entrar en la parte de hardware y de funcionalidades de este equipo, quisiera primero hablar de los auriculares que vienen incluidos, tanto si compras todo el sistema completo o si simplemente compras el bodypack por separado. También te incluye estos auriculares, que son los E40, también de la marca Audio-Técnica. Los estuve probando y comparando tanto con mis Inears con molde, como también los casetas que me compré, que compré una referencia de las más altas. Y la verdad que me gustaron mucho más estos. Son más claros, son más limpios, son más naturales. Las frecuencias graves se perciben bien. El precio que figura en la página web en este momento es de 99 dólares, lo cual lo hace accesible para la calidad de sonido que tiene. Están buenos, me gustaron. Ahora sí, hablemos de la parte de hardware. Por la parte de atrás tenemos el puerto para la antena. Tenemos la entrada L, que viene siendo la entrada mono, en caso de que estés usando el equipo como mono. Y la entrada R o 2. Tenemos un loop out, para poder loopear la señal que estamos ingresando, tanto L como R. Exactamente es una copia de lo que ingresa y sale como para que podamos conectar otro BLPack o para que lo mandemos la misma señal a otro sistema que necesitemos. Luego tenemos el puerto de red para conectarnos a la computadora. Y por último, el puerto de corriente. Por la parte frontal encontramos el botón de prendido y apagado. Encontramos la sección donde tenemos el inflarrojo para sincronizar los bodypacks. Tenemos el display con toda la información en el medio. Tenemos un botón de back o RF off, que es básicamente mutear el RF que está transmitiendo el transmisor. Y luego tenemos la ruedita donde vamos a poder ingresar al menú y poder movernos sobre las funciones. Por el lado del bellpack tenemos la antena, que es removible. Tenemos el display de frente. Tenemos para bajar estas manecillas y poder ingresar a manejar el menú y poder llegar al botón de sincronización. Por la parte de atrás está el inflarrojo, lo cual me parece buenísimo porque mientras estás viendo acá tu display, estás sincronizándote con el transmisor. Tenemos obviamente el agarre. También se pueden adquirir las baterías y el cargador para las baterías de este sistema. Tenemos el control de volumen, que también es el encendido, la salida para auriculares y un botón de función que lo podemos utilizar para ver más información del bellpack. Pasemos a las funciones del transmisor. Si hacemos clic y empezamos a girar, vamos a encontrarnos con las opciones. La primera es Frequency, que podemos asignar una frecuencia manual. Podemos asignar una frecuencia en base a los grupos y canales de los grupos. Y podemos escanear la información por el puerto inflarrojo. Voy a volverme para atrás. En Name, obviamente podemos ponerle un nombre a este dispositivo. Tenemos sensibilidad, que va hasta más 21 o hasta menos 9. Esta sensibilidad es de entrada del transmisor. Tenemos el modo, que puede ser tanto estéreo como mono, como un 3000 Link Mode. Esta función de 3000 Link Mode se puede utilizar para, por ejemplo, alimentar un demorado con la señal. Esto se conecta entre este transmisor y estaríamos ingresando la señal por el puerto L del transmisor. Y lo transmitimos y nos conectamos a un receptor de micrófono de la serie 3000. Y de esa manera, saliendo desde la salida XLR del receptor, te podrías estar conectando a los amplificadores o al procesador. O directamente a tu sistema de PA que tengas que alimentar con esa señal de demorado. Como también podrían ser otras funciones. Para que esto trabaje en estéreo, si por ejemplo querés enviar la señal a una transmisión en streaming. O alguna otra situación que requiera de una transmisión estéreo. Entonces necesitarías transmitir con dos transmisores de estos de la serie 3000. Y tener para recibir en dos receptores de la serie 3000 para poder hacer tu LIR. Vuelvo atrás. RF Power. Tenemos dos opciones. Vienen por defecto en 50mW. Y podemos bajarla a 10mW. 50mW es suficiente. Sincronización para los Bell Packs. Acá podemos setear qué queremos que se sincronice, qué queremos que cambie, qué queremos que no. Cuando enviamos la información de acá para el Bell Pack. En utilidades, tenemos el Autolock. Tenemos grupos y canales para editar. Ya que aparte de los grupos y canales ya predefinidos desde fábrica. Audio Técnica ofrece 6 grupos que pueden ser configurados por voz. Es decir, bueno, yo ya sé que trabajo siempre en un mismo lugar. Y tales frecuencias son las que funcionan siempre. Entonces podrías configurarte esas frecuencias en un grupo y poder coordinar con eso mismo entre otros dispositivos. Siempre que estés conectado en red entre todos los dispositivos, vas a poder hacer una coordinación entre ellos. Display. Simplemente es para elegir qué queremos ver en grande en el display. Si va a ser la frecuencia, el nombre o el grupo y canal. Después tenemos los brillos que pueden ser alto o puede ser bajo. Control Dial. Esta opción es para invertir en la dirección de la ruedita esta que estamos utilizando. En este momento si yo voy a la derecha va para abajo y si voy a la izquierda va para arriba. Si lo invierto, que es realmente en default como viene, sería al revés el movimiento de la rueda. Access. Tenemos dos opciones. Free Tuning y User Group Only. En Free Tuning básicamente es libre que puedes acceder a todo. Presets. Te permite llamar preset, salvar preset y hacer un reseteo de fábrica. Luego tenemos la versión del dispositivo. Y eso es todo por el lado del transmisor. Veamos ahora lo que tenemos por el lado del receptor. Si abrimos la cajita vamos a encontrar los controles. Este es el botón de sincronización para sincronizarte con el transmisor. Tenemos las teclas de arriba a abajo. El botón para hacer atrás. Y el botón de Enter. Voy a darle Enter. Y acá empezamos a ver las opciones que tenemos. Arrancando por Frequency podemos asignar una frecuencia manual. Podemos asignar una frecuencia de grupo y canal. Voy atrás. La opción de Name. También le podemos cambiar el nombre desde esta sección. La opción de Scan. Que nos permite escanear por grupo. O hacer un Full Scan. Que escanea toda la banda de frecuencia de este sistema. E ir a la última escaneada. Desde acá entonces haríamos un escáner. Tanto si vamos a llevarlo al software. Para ver la gráfica del escaneo ahí. Y poder coordinar más frecuencias. Más equipos que tengamos en ese mismo rango de frecuencia. O también podríamos hacer el escaneo desde este dispositivo. Para que lo mandemos directamente desde acá. A los demás equipos que tengamos conectados en red. Sin tener que pasar por el software. Tenemos la función de Squelch. Que tenemos tres opciones. Low, Mid y High. Opciones de audio. Acá podemos ver el modo de audio. Si va a ser estéreo o mono. O un mix. El balance. En L y R. O nos podemos desplazar. La ganancia. Que puede ir de más 6 decibeles. Cero decibeles. Menos 6. O menos 12. EQ para las frecuencias graves. Está en off. Lo puedo prender. Y tengo opciones de 320 Hz. 160 Hz. 80 Hz. O apagado. Si lo pongo en 80 Hz. Por ejemplo. Me permite darle más 9. Más 6. Más 3. Cero. O hasta menos 9. Lo mismo tenemos un High EQ. Que funciona de la misma manera. Solamente que ahora en 10k. En 8. Y en 6. Tenemos un limitador. Donde los umbrales son. Menos 6. Menos 12. Menos 18. Menos 24. Y menos 30. Eso es todo por la sección de audio. Y luego tenemos por último. La sección de utilities. Donde tenemos nuevamente el autolog. El RF mode. Que es estéreo. Mono. O el 3000 link. Level lock. Esta función está buenísima. Cuando querés bloquear el volumen. Donde lo ubiques. Si yo por ejemplo lo pongo en el medio. Le voy a dar a on. Y ya lo pasa. Este nivel que yo ubiqué. Lo pasa a un nivel digital. A un número digital. Obviamente va a promediar un poquito ahí. Y ya una vez que se mueva este control. Ahora. No se va a alterar el nivel de volumen. De los in-ears. Acá podemos hacer un ajuste. Antes de darle en guardar. Y poder ir viendo. En cuanto va a quedar. El nivel digital. Ahora sí que está salvado. Ya muevo esto. Y me dice que el nivel está bloqueado. Q-Mode es la función que nos va a permitir a los ingenieros de monitores. Tener todas las mezclas de todos los músicos. De todos los demás transmisores. En nuestro mismo bell pack. Esto permite hasta 10 mezclas. Y ya lo veremos en un próximo video. Más a detalle. Solamente esta función de Q-Mode. Para hacer unos ejemplos de configuración. Así que. Si no te has suscrito a mi canal. Te invito a que te suscribas en este momento. Y también me sigas en mis redes sociales. Tanto Instagram como Facebook. Estoy como León Sonido Virtual. El tipo de batería. El LED. Que es el LED este que estamos viendo ahora en rojo. Si va a estar prendido o apagado. Cuando está en verde. Es que está sincronizado con la base. Y que tenemos todo ok. Y ahora que está en rojo. Es porque la base está apagada. Y no tenemos una sincronización. El access. Que también lo vimos. Que es free o por grupo. Los presets. Para poder cargar directamente presets. En los bell pack también. La versión. Y esas serían todas las funciones. De el bell pack. Estuve haciendo unas pruebas de RF. Acá en mi casa. Con esta antena de un cuarto de onda. Y ese video lo estaré subiendo. A mi Instagram. Así que si no me estás siguiendo por ahí. Te invito a que lo hagas. Me buscas y me encontrás. Como el León Sonido Virtual. Ahí vamos a interactuar un poco más. Sobre este equipo. Y bueno. Eso ha sido todo por este video. Espero que te haya servido. Este es un review. Apenas de este dispositivo. En próximos videos. Vamos a entrar más en detalle. Vamos también a conocer un poco. Del software. De coordinación de frecuencias. Que tiene Audio Técnica. Y bueno. Vamos a ver muchísimas más cosas. Así que te invito. Nuevamente. A que te suscribas. A mi canal de YouTube. León Sonido Virtual. Prende la campanita. Y compartí el contenido. Si te está gustando. Y si te parece que puede ser de utilidad. Para otros colegas. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!